Menos 2 cuartos elevado a la 2, siempre que el exponente sea par, hace que el signo menos de adentro desaparezca completamente, pero si fuera impar haría que el menos se vaya para afuera, listo, en este caso como es par, solo desaparece, ahora, que es lo que aplicamos, como es positivo el exponente aplicamos lo que está por acá, o sea el exponente le afecta a cada número de adentro, pero antes, aprovechando que este 2 y este 4 se simplifican, simplificamos, simplificar, o sea ambos se pueden dividir entre un mismo número que es entre 2, arriba 2 entre 2, 1 y abajo 4 entre 2, 2, listo, ahora si aplicamos esto, que es lo que dice, este número a la n, verdad, o sea esto 1 al cuadrado que quedaría así, y debajo este 2 que está debajo también con el mismo exponente, ¿cuánto sale? 1 al cuadrado, o sea 1 vamos a multiplicar por sí mismo 2 veces, 1 por 1, 1, similar acá, 2 multiplicamos por sí mismo 2 veces, 2 por 2, 4, 1 cuarto.